Melodías que nacen desde los Andes peruanos Y esta vez cantando sus propias canciones El sentimiento purineo Alucco, Juan Carlos Pobrita Máma imá, taita imá, huyga yam, 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 huyga yam. Ha 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 Y como baila, Rosita Peñalba, y hambre por aquí irá, y vamos, Berti Puma, y todos decimos, ¡ahora! ¡Cantadores! 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 Manáñas, oasima, a corte y a moza, manáñas, ya estáima, a vuelta y a moza, 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 a llena, llena, llena ¡Cantadores! 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 ¡Seguro Studios! ¡Más récords! ¡Alequipa Perú! ¡Más maliá, taitá, ya, más guapa que yo! ¡Más maliá, taitá, ya, más guapa que yo! ¡Más guapa que yo! ¡Echa! ¡Más maliá, taitá, ya, más guapa que yo! ¡Y cómo baila mi luzca pasaflores! ¡Y ahora dónde están las solteritas y los solteritos! ¡Más maliá, taitá, ya, más guapa que yo! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Marco Antonio, David, Marina, Elsa, Juan Oblitas La familia Uchida Siempre apostando por nuestro folclor En la voz de Juan Carlos Oblitas En la voz de Juan Carlos Oblitas